ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Los candidatos presidenciales Margarita Zavala, Ricardo Anaya y José Antonio Mid se comprometieron a trabajar en pro de los niños y adolescentes mexicanos. Los aspirantes a presidir el gobierno federal acudieron a las instalaciones de UNICEF en la Ciudad de México, donde firmaron el llamado de ese organismo internacional para trabajar de manera urgente en garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia, erradicar todas las formas de malnutrición infantil, asegurar la educación a niños y adolescentes, terminar con la violencia contra estos sectores y proteger los derechos de los niños y adolescentes migrantes. La candidata independiente Margarita Zavala propuso que el gobierno garantice la educación y subsistencia de los niños que han quedado huérfanos por feminicidios, sin que también se olvide el combate a la trata y la violencia intrafamiliar y el reclutamiento de menores de edad en la delincuencia. El candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que la reforma educativa es buena, pero se manifestó en desacuerdo con su implementación. A jóvenes de diversos municipios poblanos, Anaya les ofreció capacitación en nuevas tecnologías. José Antonio Meade, de la Coalición Todos por México, presentó su declaración 7 de 7, es decir, con cuatro elementos adicionales que incluye una opinión técnica y notario público que certifica su congruencia patrimonial. Este informe explicó, no es solo declarativo, sino comprobatorio de la congruencia de los siete elementos que presentó, consultable en línea y a la vista de cualquiera. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Tamaulipas, señaló que durante su gobierno se terminarán los denominados gasolinazos y no se aumentarán impuestos. En entrevista, el candidato señaló que aún no sabe si cancelaría la reforma energética, pero anunció que de ganar los comicios, se revisarán todos los contratos con las empresas petroleras, uno por uno. Notimex Gracias. Gracias.